Este es el sintetizador AS-BAS Cuenta con dos BCOs que tienen dos formas de ondas cada uno El primer BCO tiene una forma de onda diente de sierra y cuadrada Y el segundo BCO tiene una forma de onda triangular y cuadrada Además cuenta con una fuente de ruido blanco y una entrada de audio externa Tenemos un control de volumen, un filtro con Q-Off y resonancia Filtro pasa-bajos Tenemos una opción para poder hacer un detune entre el BCO2 y el BCO1 Tenemos un control de ATK, DECAY, RELEASE y SUSTAIN Para aplicar al envelope generator que afecta al BCA o al que afecta el BCF o a ambos Y después tenemos controles para indicar la cantidad de profundidad de modulación del envelope generator Contra el BCF La velocidad del LFO Y la profundidad de modulación del LFO hacia el Q-Off Y por la parte superior del equipo tenemos una señal luminosa que nos va a indicar Qué tan abierto está el Q-Off Si cerramos el Q-Off la luz se va a bajar Y si lo abrimos La luz se va a ver más brillante Este es el LATIUM P-Canti-Pistas P-Canti-Pistas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si está sonando en este momento Podemos detenerlo Y dentro de las opciones del arpegiador tenemos Los BPM Tenemos el modo Latch Que va a memorizar las teclas que presionamos O solamente va a sonar el arpegiador cuando las tenemos presionadas Si apagamos el modo Latch Solo suenan en el momento que presionamos las notas En cambio si está encendido Lo va a memorizar Después tenemos modos Vamos a encenderlo Diferentes modos para hacer el arpegio Hacia arriba, hacia abajo Hacia arriba, hacia abajo Convergente, divergente Y las combinaciones Y después tenemos modos random Con silencios O Si va hacia arriba o hacia abajo De modo random Después tenemos un divisor Y el tiempo de gate En el menú principal tenemos Un Quartz Tune Que nos va a indicar En cantidad de semitonos Por encima o por debajo Que va a estar el BCO2 Respecto al BCO1 Es parecido al de Tune Pero Por semitonos Tenemos el Keyboard Tracking Para que Se cierre o se abra el cutoff Según la tecla presionada Puede ser negativo o positivo Para que el cutoff se cierre o se abra Con las teclas más agudas Después podemos elegir Si los controles de ADCR del panel frontal Modifican El BCA y el BCF Ambos a la vez O solo el BCF O solo el BCA Después tenemos La profundidad de modulación Del BCO Del LFO Respecto del BCO La forma de onda La forma de onda del LFO Vamos a modular solo con él El LFO A ver si podemos notar la forma de onda A ver si podemos notar la forma de onda Tenemos dientes de sierra Dientes de sierra invertido Cuadrada Y sample and hold Y sample and hold Después podemos elegir si el LFO se resetea por cada nota presionada o no O corre libremente Si activamos o no El Velocity Y el Glide Así que ya estábamos con el puesto a la forma de onda Hay para poder Y el Mundo Las 2 El Flores Cona Sonido Toto 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 Cada vez que modifiquemos una perilla del panel frontal nos va a aparecer el valor que estamos modificando en pantalla excepto la resonancia que es parte de un circuito analógico entonces no está controlado por el microprocesador del equipo y después tenemos los controles de los canales MIDI y la calibración ¡Suscríbete al canal! En la parte posterior del equipo podemos ver las entradas y salidas que tiene por un lado la alimentación después la entrada MIDI con su adaptador que nos va a permitir conectar un cable MIDI estándar después tenemos entrada y salida de sync y una entrada de audio auxiliar y como salida de audio de línea tenemos un conector de 6.5 para ir a una consola y poder grabar o a una placa de audio después tenemos un conector micro USB que nos va a permitir conectar el equipo y utilizar MIDI por USB o también nos va a permitir poder actualizar el firmware en la parte inferior tenemos un botoncito escondido ahí que es para actualizar el firmware y en la parte superior tenemos el logo con la indicación luminosa y en el panel frontal tenemos otra indicación luminosa más que nos va a indicar cuando la salida del mixer ya está llegando a su nivel de pico máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!